bienvenidos una vez más este canal hoy día 22 de marzo continuamos ya en la recta final de este mes de reviews flash a películas que están nominadas al oscar una vez más gracias por estar en estos vídeos y por el apoyo y por los views que hemos tenido última mente y nada hoy seguimos con la película que toca hoy y es la tragedia de macbeth o the tragedy of macbeth y tengo que decir a primera instancia que la película es muy hermosa visualmente está filmada a blanco y negro tres cuartos y tengo que decir que o sea estoy sumamente impresionado con las visuales esta película es muy es impresionante sí sé que digo varios sinónimos pero es que es una película que realmente es un deleite a la vista todo ese claro oscuro esas luces esas sombras esos fates o sea también le dan mucho mucho mucha potencia lo que son los decorados de la película y también es algo que no me gusta del todo porque siento como que los decorados son como que muy pulidos y como que muy como digo muy se ve todo muy limpio y no te da como esa característica como tipo medieval lo que pasa es que también me estoy viendo mucho en mi cabeza lo que es la película de macbeth del 2015 en la que sale michael fazbender que para mí es una de las mejores películas de macbeth que he visto y realmente en comparación esto no es una comparación pero en comparación siento como que esta película es un poco más refinada y un poco más limpia en pantalla en cuanto a ese aspecto de pantalla no pantalla no ese aspecto ese aspecto de escenografías y decorados y todo lo demás en cuanto a las actuaciones creo que denzel washington es un magnífico actor claro eso no es noticia nueva para nadie y tengo que decir que en esta película realmente me convenció bastante como un macbeth loco un macbeth que cae a la locura un macbeth que es un guerrero y a la vez un macbeth que es muy introspectivo en lo que hace claro tenemos en cuenta de que macbeth fue escrito por william shakespeare en una época en que realmente hablar no sé si diría como que es una forma de arte para él ya que todos los diálogos son como que muy cargados y muy portentosos es una película también que se basa mucho en diálogos y en monólogos lo cual para muchos puede ser muy pesado y también lo digo para mí es cierto que básicamente se pudo recortar mucho mucho de aquí porque realmente muchos diálogos son como que pensamientos y muchas ideas que realmente no llevan a nada simplemente es como exposición de la psicología del personaje pero siento como que en muchos casos se hace pesado pero a la vez si no se mueve si le quitas lo que es la esencia de macbeth porque macbeth se escribió en dicha época y en esa época ese era el estilo de hablar o sea no puedes cambiarlo como que a una película contemporánea pierde todo lo que sería el sentido y todo lo que es todo lo que forma lo que es macbeth en sí tenemos a francés mcdormand como lady macbeth y tengo que decir que su interpretación es superior a la de macbeth no sé la sentí como que mucho más confiada en su personaje hay momentos en que macbeth como que cae un poco en cuanto a su actuación no digo que denzel washington lo haga mal pero creo como que hay momentos como que se deja llevar un poco y como que cambia un poco la personalidad pero siento que francés estuvo muy por encima y siento que como que agregó algo extra a su actuación y eso me gustó bastante la forma en que hay esa comunicación entre los dos de que ella sea la artífice de todo el problema que está causando y todo lo que deriva la historia y eso me encantó bastante bueno hablaré francamente de la historia creo que la historia corta un poco pero también es algo nuevo que vemos en esta adaptación que no habíamos visto en adaptaciones pasadas creo que también que bueno contaré un poco más de la historia ahora la historia es que macbeth es un guerrero y en la cual tiene una visión de tres brujas que les dicen que él se convertirá en rey pero que será destronado cuando ocurran ciertos eventos que pasa macbeth se queda con esta idea en la cabeza lo cual lo lleva a la locura y asesina al rey actual para luego coronarse él y luego de aquí tenemos como que su camino hacia la locura ya que él tiene visiones de que bueno él estaba con su amigo cuando ocurrieron esas visiones con la bruja y le dijeron al amigo que sus hijos o sea el hijo del compañero no recuerdo el nombre va a ser rey o sea toda la descendencia del amigo entonces él tiene como que eso en la cabeza de que yo soy el rey ahora pero luego vendrán él luego vendrá su hijo y me quitar el trono y entonces ahora como que tiene como que ese plan de que quiero matar a mi compañero y a su hijo para yo quedarme con el trono es como que una lucha de poder y es bastante no sé no diré interesante porque es una palabra que digo mucho pero si es bastante competente la forma en la que llevan a cabo todos esas artimañas para lograr sus objetivos aunque macbeth no se da cuenta de que también su locura lo hace separarse de lo que es una persona de la el personaje que es como que el rey porque él como que divide su personalidad en dos como que una persona como que de bien pero a la vez es una persona que está con como con problemas un poco traumadas y tenemos también por parte de los personajes secundarios que creo que hacen un magnífico trabajo creo que las otras películas de macbeth y me estoy refiriendo a la de 2015 no creo que haya tenido como que tanta repercusión los personajes secundarios creo que aquí tienen como un papel mucho más vivido un papel mucho más penetrante ya que ellos son como que la cara ve de todo este estado tirano que está haciendo macbeth y ellos son lo que los que tienen como que la potestad de ir en contra de él y tengo que decir que todas esas esos planes que hacen detrás de él funcionan bastante bien a la vez es muy como que no reconfortante pero te deja como que a un mal sabor de boca porque tú eres una persona como que sientes por macbeth macbeth no tiene la culpa de haber caído como que en esta desdicha pero realmente hay momentos en los que tú sientes como que lo que llega algún momento él tendrá su merecido un punto que tengo que resaltar que es que bueno sigo en comparación con la de 2015 porque es el único referente que tengo que es una película que realmente me encanta deberías hacerle un review a la de 2015 porque es una película magnífica a pesar de que está en color y está blanco y negro creo que suma mucho que esté a blanco y negro pero no lo sé porque realmente cada película de macbeth no es como un reboot o un reinicio como se hacen con las franquicias sino como que macbeth puede tener diferentes versiones y diferentes puntos objetivos de parte de la mano de un director porque macbeth es una historia que puede ser contada de diferentes maneras y creo que la manera en la que lo hace joel cohen aquí es una manera mucho más alusiva a lo que sería como un mundo más surrealista un mundo más como de fantasía y creo que aquí cabe muy bien esa estética esa estética de blancos y negros esa estética como que tan tan marcada en sombras o luces y realmente a mí me encanta todo este tipo de de juegos pero bien a lo que venía la pelea final creo que la pelea final es un poco no sé creo que no se siente tanto como que la la a la pasión que hay en la pelea en la pasión no será la palabra pero sino como que ese enfrentamiento no se siente tan tan impresionante porque realmente pasa como que en un en un pasillo en la parte alta de un castillo y no se siente como que tan visual impresionante y además terminan con macbeth siendo decapitado que creo que es es no sé cómo es en la obra original pero pero a mí me literalmente y nunca mejor dicho me voló la cabeza como terminó su historia o sea la historia de macbeth siempre es la misma en todo él termina muriendo pero creo que aquí como que ese es el extra de que le vuelen la cabeza es es increíble además no sé siento como que me da un poco de claustrofobia la parte en como ellos están peleando porque el lugar es muy reducido y no te da como que mucho espacio para tu maniobrar y yo sentí como que y si macbeth gana por esta vez no sé creo que era una una apuesta que estaba haciendo aquí quizá macbeth podría ganar o quizá morir al mismo tiempo junto con su enemigo como pasa en la de 2015 pero no no fue así macbeth pierde y bueno el nuevo rey es coronado es una película que realmente hay que verles una película con muchas alegorías creo que es una película visualmente hermosa en cuanto a la composición luces actores todo lo que hacen siento como que me bajo un poco después de la primera hora porque no se siente como que tan emocionante al principio y como dije los diálogos pueden ser un poco cansinos pero realmente ese es el estilo de macbeth la película para mí es la mejor en cuanto a cinematografía que he visto de todas y para mí es mi favorita a ganar en esa categoría y bueno esto ha sido todo por este review espero que les haya gustado y continuamos mañana para otro review flash like compartir suscríbete y déjame los comentarios que te pareció si las viste sí sí las viste si la viste si no la viste si viste la de 2015 y todo eso nos vemos para nos vemos mañana para otro vídeo de reviews como este gracias por apoyar gracias por escuchar y gracias por estar aquí